¡Oh! ¡Todo checkin' un novio de FIFA 23! Si yo entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC mejora 10 más 86 Como sabéis hasta ahora hemos estado crafteando con la mejora 10 más 85, ¿vale? SBC que nos ha servido mucho para el crafteo Que por cierto, hoy lo han mejorado ya definitivamente y lo han puesto como un SBC infinito, ¿vale? Ya no tenemos 5, 6, 7, 10 repeticiones diarias Sino que ya se puede hacer de manera infinita cada día Así que perfecto, ya podemos craftear todo lo que queramos Pero aparte nos han metido la mejora 10 más 86, ¿vale? Tenemos 10 más 84, 10 más 85 y 10 más 86 Es verdad que en este nuevo 10 más 86 piden muchísimo, la verdad, para hacer el SBC Así que igual es que tocan cosas muchetadas, no lo sé Simplemente vamos a hacerlo y a ver qué nos toca Vamos a hacerlo varias veces en este vídeo y a ver si tenemos suerte Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Cristiano Ronaldo Futis La mejor carta que hay ahora mismo en sobre Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribiría Deciros también que estoy haciendo un sorteo de un EAFC24 Si queréis participar lo único que tenéis que hacer es estar suscritos aquí al canal Con la campanita activada, solo con hacer eso ya estáis participando Pero aparte si también queréis, aparte de participar en el sorteo Si también queréis tener el triple de posibilidades Pues tenéis que seguirme en TikTok y en Instagram, ¿vale? Tenéis las dos redes sociales en la descripción, es muy fácil iros a la descripción Me seguís en las redes y ya está O si no buscadme tanto en TikTok como en Instagram como arroba vaiderki, ¿vale? Me llamo igual en todas las redes sociales Me seguís por Instagram, por TikTok y por aquí por YouTube Y tenéis el máximo de posibilidades de poder ganar el sorteo Así que bueno, dicho esto vamos con la nueva 10 más 85 Perdón, nuevo 10 más 86 Aunque primero voy a hacerme la mejora de inicio diario, ¿vale? Sabéis que es un SBC que hacemos a diario, nos da 1000 puntos de experiencia Una doble mejora más 83 Y aparte un sobre extra en objetivos Así que es un SBC que tenemos que hacer todos los días Y cuidado que no se os olvide ningún día, ¿vale? Así que bueno, hoy por hacerla nos han dado un 10 más 85 Oye, pues muy muy bien la verdad Me va a venir muy bien para poder seguir crafteando Y para hacerme la mejora ahora 10 más 86 Y en el pase temporal conseguimos un triple más 84 también Así que nos viene de lujo la verdad Así que bueno, vamos a abrir este par de sobres que hemos conseguido Y vamos ya directamente con la mejora 10 más 86 Tengo bastante curiosidad Porque como digo, piden bastante para el SBC Piden 92 de valoración Que eso es mucho, sinceramente Y bueno, pues no sé si realmente va a merecer la pena Y todo lo que te toque en el sobre va a ser una barbaridad O va a ser una basura y no merece nada la pena Que también puede ser, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo Alguien tendrá que comprobarlo Y ese soy yo, obviamente, ¿vale? Si no merece la pena, pues bueno Seguimos crafteando con 10 más 85 Y no hay problema Así que nada, todo esto lo tengo repetido Voy a hacerle una pequeñita captura de pantalla por aquí Y así puedo Bueno, va a ser imposible que le haga una captura de pantalla A no ser que Wait a moment, gente Tenéis que ayudarme un momento Y es que claro, se me ha perdido el capturar pantalla Se me ha perdido por aquí, por el escritorio Vale, ya lo tengo Perdón, ¿vale? He tenido que poner eso ahí un momento Para poder encontrar donde estaba el emoticón Así que lo siento Espero que os haya gustado mi fondo de pantalla del ordenador Así que bueno, vamos ya con el SBC Ya he hecho captura de pantalla Para saber cuáles son los jugadores repetidos Y obviamente entramos a la sección de mejoras Por aquí tenemos, bueno, pues un montón de SBCs Ya sabéis Pick más 94 Mejora 10 más 84 Mejora 10 más 85 Y mejora 10 más 86, ¿vale? Gana un sobre con 10 jugadores O lo único Con valoración 86 o superior Se puede hacer 10 veces al día Como veis La 10 más 85 ya es repetible de forma infinita Así que de lujo Bueno, vamos a ver el 10 más 86 Como digo, nos piden valoración 92 Es muchísimo, sinceramente Y no sé yo si esto va a merecer la pena Tengo mis dudas Por cierto, otra cosita Ya han subido de media a Rise, ¿vale? Pues aquí está Si tenéis a Rise Ya tiene 99 de media Así que Bueno, si lo hicisteis Felicidades Yo me hice a los dos Me hice a Mount y a Rise Por lo que pudiera pasar Y bueno, pues me ha salido bien Hacerme a los dos, obviamente, ¿vale? Así que bueno Vamos a ir entregando por aquí Lo primero Harry Kane Que lo tengo repetido A ver si tengo algo de 94 para entregar Pues mira, podemos entregar a Frankowski Podemos entregar a Diaby también Podemos entregar a Brownhill Podemos entregar a Balak Es que me veo que O sea, es una selección En el que hay que entregar muchísimo O sea Dudo que esto vaya a ser rentable No lo sé, ¿vale? Hasta que no abramos el sobre Y vea lo que sale No puedo concluir Si es rentable o no Pero yo dudo que esto pueda ser rentable Piden muchísimo Es que Sinceramente Dudo seriamente Que esto vaya a ser rentable Pero Aquí estoy yo para comprobarlo, ¿no? Bueno, vamos a bajar un poquito de valoración Que parece que me he pasado un poco Nickel Merino tiene 93 Vamos a intentar bajarlo Por alguien Por aquí 93 por 90 no 93 por 91 tampoco 93 por 92 Sí que podemos Y ya no voy a poder bajar más A ver Foden tiene 85 Vamos a intentar poner una carta de 84 Mira, tenemos al dibujante por aquí Nada Pues nada No podemos bajar más la valoración Así que nada, gente Vamos a entregar Estoy entregando 1, 2, 3, 4 Y 5 cartas especiales ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 No, 6 Estoy entregando 6 cartas especiales De media alta ¿Vale? Vamos a ver si merece la pena Con 6 entregas De cartas especiales De media alta No lo sé Sinceramente No lo sé Venga 10 más 86 Entregue Como digo 6 cartas especiales De media alta El resto fueron 85 84 y tal Pero las primeras 6 cartas Sí que fueron bastante tochas A ver si me devuelven 6 O 7 O no sé Venga En portada tenemos Alemán 91 Bueno pues un Sané en portada No tiene pinta de que me vayan a devolver nada Oye Carvajal Futi Bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Me devuelven las mismas que he entregado prácticamente Y un Carvajal Futi Que no lo tenía Y es muy buena carta Eso me gusta ¿Vale? No os voy a mentir Esto me ha gustado Porque me han dado un Futi Sinceramente Me ha gustado Porque me han dado un Futi Pero sigo teniendo la duda De si llega a rentar Creo que he entregado un poco más De lo que me han devuelto Sinceramente ¿Vale? Ya que estoy Voy a poner a Carvajal en mi plantilla ¿No? Hay que tener aquí Todos los del Real Madrid Ahí está Carvajal en mi plantilla Bueno Ni tan mal Bueno seguimos Vamos a hacer otra Esto va así gente Vamos a hacer otra 10 más 86 Y seguimos comprobando Si renta o no Con una Tengo dudas ¿Vale? A ver Por una parte Como digo Muy bien Porque me han devuelto Un Futi Que no tenía además Pero Yo creo Sigo creyendo Que he entregado más De lo que me han devuelto Vamos a hacer otra comprobación ¿Vale? Nuevo test Tenemos una media 96 Es que Dudo mucho Que sea rentable Sinceramente Es una SBC con gracia Que para intentar sacar Futis Pues puede venir muy bien Pero Es que piden mucho Vuelvo a decir lo mismo Es que piden mucho gente Creo que piden demasiado La verdad Un 90 de valoración Hubiera tenido sentido 89 Que es Un punto más De lo que la 10 más 85 Pero es que 92 Es 92 es duro 92 es bastante Bastante duro Bueno Espérate que soy tonto Y se me ha olvidado Entregar a los repetidos A ver Tenemos que poner a Toni Kroos 88 Tenemos que poner a Müller Tenemos que poner a Thiago Silva Ahí está Y tenemos que poner a Laporte Aquí Perfecto Vale Ya tengo todos los repetidos entregados Vamos a intentar Bajar un poquito de valoración Sane tiene que estar Grimaldo por un 85 No No possible Grimaldo por un 90 No Por un 91 Tampoco Vale Pues vamos a intentar quitar a Nkunku Nkunku es 86 Vamos a intentar poner un 85 Sí Y Poco más Es que a los otros no los puedo quitar Vale Pues 85 85 por 84 Sí Por 83 No Vale Pues llegamos al límite de la valoración Estoy entregando otra vez 6 cartas De media realmente alta Hay 2 Que son Rubén Díaz y Mané Vale Luego Medina 94 No es tanto Realmente hay 2 cartas De media muy alta Vale Así que a ver si me devuelvan Al menos 2 de media muy alta Vamos a hacer la miniatura del vídeo Y nada gente Vamos a abrir el 10 más 86 De nuevo Segunda repetición La primera La primera como digo Me ha gustado Porque me han devuelto ese Carvajal Futi Que me gusta Es una carta que quería tener Y bien Pero en cuanto a rentabilidad De lo que me han devuelto Para craftear No sé yo si es buena idea Vale Segunda prueba Vamos con la segunda prueba 10 más 86 A ver que nos dan en esta ocasión Hombre si dan otro Futi Tenemos un icono aquí De Estos Trofititans Escasillas ¿No? Esputragueño 91 Espero que detrás haya medias más altas Tenemos otro Futi A lo Guairán Oye 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 Pues parece que este SBC Para craftear igual no tanto Pero es una máquina De soltar Futis Y a lo Guairán Es muy bueno Es una máquina de soltar Futis Este SBC Oye Pues lo voy a recomendar Tenía mis dudas Pero os recomiendo 100% Este SBC Gente Es una máquina De soltar Futis Así que chicos Lo recomiendo 100% Ponedme en los comentarios Si que os ha tocado Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós